Puedes darme algunas vueltas por aquí, encontré uno de los nichos que tiene la fecha de fallecimiento más antigua. Attackers, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal de vlogs favoritos. El día de hoy me encuentro en uno de los lugares que para mí está muy infravalorado. Si bien es cierto, es un camposanto muy pequeño, creo que se le debería dar la importancia necesaria, muy importante, como otros camposantos de aún mayor territorio. Pues como ya escucharon la palabra camposanto, me encuentro nada más y nada menos que un cementerio, pero no cualquier cementerio, me encuentro en el histórico cementerio San Pedro de Chorrillos. Este lugar probablemente pase totalmente desapercibido por quienes no son pobladores de la zona, me refiero a Chorrillos y a Surco, ya que este cementerio se encuentra dentro del distrito de Surco, pero es administrado por la Municipalidad de Chorrillos. Es un espacio muy pequeño, la verdad, a comparación de otros cementerios de mayor espacio geográfico, pero está muy, muy ordenado a diferencia de otros. Por ahí algunas hojas secas, flores que ya se echaron a perder, pero tenemos un espacio al cual poder venir a visitar y conocer la historia de este sitio. Es la primera vez que vengo a este sitio y la verdad, realmente se siente una paz. Así que quienes moren aquí el descanso eterno, pues déjenme decirles que es totalmente acertado aquello que se dice. Y pues nada, así que vamos a recorrer minuciosamente este lugar, a ver que nos encontramos con alguna curiosidad, ir contándoles poco a poco la historia de este Campo Santo. La verdad que me sorprende mucho el orden que tiene este cementerio. Se nota que la última remodelación que tuvo, pues sí rindió sus frutos, todo está totalmente enumerado, con nombres, los pabellones, hay más de 100 pabellones aquí, y al ingreso podemos ver que tenemos un mapa de todo el cementerio, así que es imposible perderse. Cada pabellón está así con el nombre, el inicio, digamos, de la calle, de la cuadra, no sé cómo pudiera llamarlo, pero se encuentra en buenas condiciones, cuidados por todos lados, los familiares vienen a visitar acá a sus ya fallecidos seres queridos. Y pues da gusto que este lugar esté así y que sea un ejemplo para otros cementerios, y que tenemos otros camposantos en todo el país. Al ingreso nada más podemos apreciar que tenemos este monumento en memoria a los bomberos de la compañía Garibaldi Número 1, quienes perecieron fusilados en una extenuante jornada en enero de 1881 en manos de las tropas invasoras. Entonces, acá tenemos en memoria a ellos este obelisco. La verdad que me sorprende mucho el orden, la limpieza de este cementerio. Se nota que sí se le está dando todos los debidos cuidados. Tenemos unos mausoleos muy interesantes, la verdad, en este sitio. Si pueden ver aquí, tenemos un mausoleo de los hermanos franciscanos capuchinos. Miren nada más qué detalle. Y pues obviamente se ve que está muy bien cuidado. Toda esta cuadra o este paseo principal, que está en el centro del mismo cementerio, hace que podamos apreciar de un lado o del otro los nichos y los mausoleos en este histórico cementerio. Si pueden apreciar aquí, tenemos un mausoleo de la benemérita compañía de bomberos voluntarios, grau número 16 de Barranco. Aquí podemos ver los ya fallecidos socios y un poco de la fundación de este mismo. Cuenta con este característico color rojo de los bomberos para hacer resaltar un poco más entre todos estos mausoleos y nichos que aquí se encuentran. Y por aquí tenemos a la Bomba Olaya. Que, si pueden ver, tiene aún más antigüedad que el mausoleo anterior. Aquí sí podemos ver que está un poco descuidado. No entendería el por qué. Y podemos ver acá una placa en memoria de los que aquí descansan. Si se puede apreciar, en la parte de abajo están los nichos ocupados por los que aquí descansan. Y hay algunos espacios disponibles aún. Que, bueno, es, supongo, un sitio reservado para los que pertenezcan a este regimiento o esta asociación de bomberos. Esta es la parte de atrás de la Bomba Olaya. Y, pues, hay una advertencia de no pasar probablemente porque está en etapa de refacción. En algún momento podemos bajar por ahí. Entonces, espero que nos sigan acompañando aquí en este sumilde canal. Si pueden apreciar aquí en mis espaldas, tenemos nichos que aún no son ocupados. Entonces, tengo entendido que todavía no se puede enterrar a nadie aquí. Pero hay espacios disponibles en caso de que se requieran en algún momento. Y se tengan todos los permisos adecuados para que esto se pueda dar. Y como todo no puede ser color de rosas, si se puede apreciar ahí al fondo, tenemos una ave fallecida, muerta. ¿Qué es lo que le pasó? No lo sabemos, pero se encuentra ahí ocupando este espacio. Hay muchos mausoleos de familias en este sitio. Como pueden ver aquí, tenemos el mausoleo de la familia Cabrera y Rosales. Pues, si se aprecia ahí, todavía está en buenas condiciones. Así que quienes aún pertenezcan a la familia Cabrera y Rosales, vienen a menudo a visitar a los que aquí descansan. A este punto quiero hacer un paréntesis para mostrarles algo que a mí a veces me desconcierta. Ya de niño he visitado algunos cementerios y pues siempre he encontrado algo de eso, ¿no? Me refiero a las tumbas donde están sepultadas personas y no tienen alguna placa, algún, algo que los identifique. Entonces, ¿cómo saber a quién le pertenece? ¿Quién está enterrado ahí? Si aún están sus familiares o quienes pertenezcan a la familia. Es triste, la verdad, pensar de que en un momento puedas quedar totalmente en el olvido. Bueno, Atacar, seguimos caminando por este Camposanto. Es un lugar que, como ya les mencioné hace un momento, tiene mucha historia. Aquí están los restos de personajes valerosos y de más personas que moran el descanso eterno. No sé si hay tumbas o nichos más antiguos de los que he visto. Hasta el momento he visto fechas entre 1943 a 1954, por ahí. Pero vamos a seguir recorriendo para ver si encontramos algún nicho, alguna tumba con mayor antigüedad. No sé si se han preguntado, Atacar, ¿qué pasa con los cuerpos que no son reconocidos por sus familiares? ¿O simplemente nadie los viene a reclamar? Pues la respuesta corta a ello es que esos cuerpos van a parar a una fosa común sin ser identificados. Y como pueden ver aquí, tenemos una fosa común en el cementerio San Pedro de Chorrillos. Quiere decir que aquí están los restos de personas que no han sido identificadas por sus familiares o simplemente nadie ha venido a reclamar en su debido momento y terminaron aquí. Igual se les rinde las memorias requeridas y necesarias con Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Estamos en otra parte del cementerio en donde se pueden apreciar nichos un poco más antiguos. Estamos ya bajando las fechas de las que habíamos encontrado al inicio. Entonces vamos a ir hasta la parte que ya delimita con el resto de las casas ya que este cementerio, su debido momento, fue alejado de la ciudad para que la urbe y el cementerio no estén juntos. Pero la nueva urbanidad ha alcanzado ya este cementerio y se encuentra rodeado de casas, edificios y demás viviendas. Y como se dice por ahí, amigos míos, el que busca, encuentra. Puedes darme algunas vueltas por aquí. Encontré uno de los nichos que tiene la fecha de fallecimiento más antigua. Y pueden ver, aquí moran los restos de patrocinia de Martinoni. Recuerdo de su esposo e hija. Si se puede apreciar, falleció el 24 de octubre de 1904. Aquí tenemos otro nicho muy curioso, la verdad, que alguien me corrija, no sé si es chino o japonés lo que está en ese nicho, pero aquí moran los restos de alguna persona asiática y pues se encuentra rodeado aquí entre con nacionales y demás. En la parte de atrás del cementero se encuentra una pequeña capilla que es la que vieron al inicio de este vídeo. Supongo que aquí se oficializan las misas de domingo para quienes vienen a visitar a sus seres queridos que aquí mora el descanso eterno. ¿Qué es lo que sucede cuando a un cementerio, a un camposanto, le agarra la urbanidad? Pues ya creo que todos sabemos esa respuesta. Tenemos este tipo de escenarios. Viviendas multifamiliares a un lado de los nichos de un camposanto. Esto no es algo exclusivo de este cementerio ya que pasa en otros que hemos podido ver en otros vídeos por ahí que tenemos en las redes y también pasa a nivel mundial. Pero debe ser extraño, la verdad, vivir al lado de un cementerio. Que cuando tengas que tomar un... o quieras tomar un poco de aire, abras tu ventana y tengas este panorama, ¿no? Lo cual creo que no es el paisaje más idóneo para tomar un poco de aire. Pero si pueden ver, esa es la realidad cuando la urbanidad alcanza a este tipo de lugares. Ahora vamos a bajar a uno de los mausoleos que aquí se encuentran siempre con el debido respeto para ver qué nos encontramos. Este es el mausoleo de la familia Aguapaya Chacón. Si podemos apreciar por aquí tenemos a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 nichos que aquí se encuentran. Algunos por la humedad y la humosidad nos están echando a perder. Otros al parecer han sido profanados o al menos eso es lo que yo puedo percibir. Pero los últimos en irse de esta familia datan de por ahí en 1982. Si podemos ver todavía vienen a dejarles las rosas ornamentales. Quiere decir que la familia aún continúa viniendo a visitarlos. Si recuerdan al inicio de este video les mostré el obelisco que tiene una placa memorial de aquellos valerosos bomberos italianos que perecieron fusilados por el enemigo durante la guerra del pacífico exactamente en enero de 1881 cuando los pueblos de Chorrillos, Barranco y el distrito de Miraflores fueron totalmente atacados y arrasados por el enemigo. Y aquí nos encontramos a espaldas de lo que es el mausoleo de la compañía de bomberos Garibaldi número uno. Aquí moran los restos de aquellos valerosos bomberos que defendieron y trabajaron arduamente en esa jornada durante la guerra del pacífico al inicio de la guerra ya que Lima estaba siendo atacada y el pueblo de Chorrillos totalmente devastado. Dando la vuelta a este mausoleo podemos encontrar que aún hay espacios disponibles para los que integran este grupo voluntario de bomberos. Valerosos hombres que ofrendan su vida en pro beneficio de los demás cumpliendo su labor muy ferozmente para que puedan dar oportunidad a las demás personas que sufren algún tipo de siniestro y pues como ya sabemos los bomberos están ahí para actuar en cualquier momento. Haciendo un alto a nuestro recorrido por aquí por el cementerio San Pedro de Chorrillos si eres de Perú probablemente recordarás que hace un par de años ocurrió un fatídico accidente en la pista aérea del aeropuerto Jorge Chávez donde dos valerosos bomberos aeronáuticos perdieron la vida trágicamente por una negligencia muy lamentable la verdad de esa manera un par de familias quedaron totalmente enlutadas por esto y en este camposanto moran los restos de uno de ellos me refiero a Ángel Torres el cual mora aquí en el mismo mausoleo de la compañía de bomberos Garibaldi número uno junto a sus colegas y compañeros que en algún momento ejerciendo su labor de bombero o en alguna otra circunstancia dejaron este plano y pues hoy moran aquí en el descanso eterno junto a sus demás compañeros honor y gloria a quien se lo merece descanse en paz Ángel Torres bueno attackers hasta aquí ha llegado el final de este video espero que el recorrido haya sido de su agrado igual les estaré dejando más detalles en la descripción de este video para que puedan conocer aún más acerca de este lugar su fiel servidor se despide y nos vemos en un próximo video chau chau